En este video vamos a intentar hacer doble TNT Jump, ya les voy a ir explicando a medida que pase el video que es un doble TNT Jump Entonces en este video vamos a intentar hacer un doble TNT Jump a ver si nos sale o a ver si fracasa Yo creo que me va a salir, que me va a costar, eso si, pero que me vaya a salir, quizás Hacemos un TNT Jump, normal, ahí todo tranqui Como ven, nos impulsa aquí, 19 bloques nos dicen Entonces lo único que tenemos que hacer para hacer el doble TNT Jump es poner una TNT aquí y aquí al mismo tiempo Así, entonces cuando esté a punto de flotar, saltamos, como ven, 22 bloques, como ven El doble TNT Jump nos impulsa mucho más, un poco visible Y bueno, esto nos permite llegar más rápido a las bases Estoy aquí en Bedware's Practice, donde puedo practicar todo esto 25 bloques, como ven, nos impulsa un montón Entonces ahora mismo vamos a ir a ver Ok, pero que necesitamos para hacer este TNT Jump Bueno, lo único que necesitamos sería 8 de oro y algunos bloques Ya que con 4 de oro compramos TNT Entonces necesitaré 8 para comprar doble TNT que salga bien Entonces más o menos con estos bloques ya tenemos, ya estamos listos Voy a ir haciendo un puente hacia el rojo No, hacia el rojo, entonces necesitamos 4 de oro No, 8 de oro, ya tenemos una TNT Entonces aquí ya nos falta solo 2 más 1 más, 1 más, 1 más, 1 más Y podemos hacer un doble TNT Jump O si nos sale, claro Entonces 1 más y ahí tenemos Y ahí tenemos Intentemos hacer un doble TNT Jump ¿Llegamos desde ahí? Sí, llegamos desde ahí de sobra Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo No, tiene Amigo C Lo saqué volando Ay, estoy a punto de morirme Vamos, vamos, vamos ¡Bien! Vamos Amigos, me puse re nervioso A un corazón, a un corazón Ok, por lo menos no salió, no salió, no salió A la primera, a la primera La voy a guardar porque ahora mismo la TNT no me sirve tanto Porque cuando tengo Una zona fija donde ir Que sería ahí Pero con una TNT llego O con solo hacer un puente llego Quité lo del ping Por si a alguna persona le molesta Muchas cosas en la pantalla Así que quité lo del ping Para que todos puedan ver mejor Sí llegó Ok, ahora tenemos que ir a por el blanco Sé que no tengo TNT Pero está súper distraído Y así sería No se ha dado cuenta Que ya le voy Una cama menos Una cama menos Guardamos esto Le matamos, le matamos Bien Creo que podemos hacer un doble TNT ya Pero creo que es difícil aquí Porque como tenemos ya un puente hecho A ver, voy a ir a por el agua a full Me van a romper la cama Está seguro Eso está 100% asegurado Me van a romperla Creo que me viene el agua Sí, me viene el agua No Lo hubiera podido matar si tuviera más vida Ok, aquí podemos hacer ya Un doble TNT jump Es que estoy Es que estoy Vamos Vamos, vamos, vamos Bien 16 Amigo, qué locura Este tipo cuánto lleva farmeando Cuánto tiempo lleva farmeando Nos amamos eso Le vamos al agua Ok, bien, 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 bien Lo logramos, lo logramos Le estirmo en la cama Solo queda el agua, el rojo Y Y ya ¿Tiene un arco? ¿No es un arco? Tiene un arco, tiene un arco, tiene un arco Está esperando que pase por ahí Para tirarme Le acabo de salvar la vida No te creo Le impulsé como dos veces Y creo que esas dos veces lo salvé Uh, qué pesadito con el arco Qué onda que hizo ahí Tiene una que ver Vamos, 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 vamos Bueno, segunda partida Intentando hacer TNT Jump Y bueno, la primera salió más o menos bien La primera me salió muy bien el TNT Jump Ok, pues como ya ven, ya me vienen Y este tipo Amigos, esto es re buena La mesa jugada Ok, mira, ya viene Ya viene Aquí ya puedo, ya puedo Ya puedo, ya puedo Lo hago desde aquí Hasta el puente No, cuando me venga ese Ok, ahora No Listo Ok, no me logro destruir la cama Ok, no me salió bien el TNT Jump Así que vamos a intentarlo de nuevo Ok, me va a destruir la cama Cama por cama Como ven, cama por cama Un buen trade, ¿no? Compramos dos TNT Para poder hacer doble TNT Jump Creo que no viene No Bueno, estamos en la tercera partida Había grabado una Y la cual me había medio salido Pero, claro No se grabó Porque el grabador No sé qué le dio Comparar la grabación Medio del TNT Jump Vamos a ir por el Blanco ese Ya fue Ya fue Dejámoslo destruirme en mi cama Si no me destruía la cama De verdad Iba a pensar Que no era No Por lo menos lo logré Es lo que cuenta Es lo que cuenta Fireball Más lana Desde aquí No se puede No Justo le destruí la cama Y justo se cayó Ok Ok Le destruí por lo menos La cama Le destruí por lo menos La cama Estoy feliz Estoy feliz El azul tiene cama Eso que tiene El menso puente aquí ¿Dónde está el azul? Ah, que está aquí Está aquí Está aquí Está bala Está bala Que no se dé cuenta Que no se dé cuenta Ok, ok, ok Ah, bueno Fue re fácil No tenía tan bien protegido No tenía todo chueco Debe estar farmeando diamantes Imagínate ahí Fireball Ok Vamos Lo logramos Lo logramos, gente Oh, what Pudimos destruir esto Pero, gente Lo logramos Por fin Hicimos un TNT Jump Y nos salió todo bien Así que espero que les haya gustado Dele like Suscríbanse Dele a la campanita Sé que este video Hice más partidas Que TNT Jump Pero, bueno Es lo que pude Tampoco soy tan bueno Espero que les haya gustado Dejen su like Dejenle a la campanita Para más videos sobre estos Y, bueno Nos vemos Hasta la próxima Compartan también Bye Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.